¡Jejejejeje! ¡Jojojo, amiguitos! ¡Jajaja! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Ducks and Mouse! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me voy! ¡Jajaja! ¡Ya me vieron, amiguitos! ¡Jajaja! 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 ¡Hola! ¡Asesino! ¡Jajaja! 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 ¡Hola, asesino! ¡Jajaja! ¡No te veo, asesino! ¿Dónde estás? ¡Ya te vi! ¡Jajaja! ¡Lo siento, amiguitos! ¡Oh! ¡Lo salve, weos! ¡Acción y...! ¡Corra, amiguitos! ¡Corra! ¡Jajajaja! ¡Hombre! ¡Ya lo cagaron al amiguitos! ¡Oiga, amiguitos! ¿Qué está haciendo? ¡Jajajaja! ¡Ey, pinche asesino! ¿Dónde va? ¡Ya me dio! ¡Vamos a jugar! ¡Jajajaja! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡Esa no se hace! ¡Jajaja! ¡Lo bueno es que yo lo voy a distraer acá, huevón! ¡Al asesino! ¡Lo voy a distraer bien perrón! ¡Oh, oh! ¡Oh, asesino! ¡Ay, cunches! ¡Me va a ganar! 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 ¡La negra de todo! ¡La hermana de todo ahí viene! ¡Córrale! 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 ¡La gordita! ¡Córrale! ¡Detrás del auto! ¡Corre! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Te tiene la luz! 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 ¡Back duty! ¡Back duty! No importa, sacó un chingo de puntos. El equivale. Igual, no han activado ninguna puta... Ninguna puta... Ningún puto motor, wey. Así que... Están en un huevón en los de mi equipo. Pero hemos sacado un montón de puntos con esto del chase, wey. Rescatando, bailando, jugando, saltando, haciendo poesías... Y un montón de mamadas, ¿no? ¡Porta un gameplay! Fuera acá con chatumare. Voy para allá atrás. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hombre! Ya va a libergar, man. No, hombre. De norteño, pero... Whatever. Cuando piensas, ¿cómo será el Vincent? Dices, ha de ser guapo y apuesto y blanco. Pero al final... Blanco. Al final es como Duxapinga, Duxifusionado con el Alcapón. ¡Ja, ja, 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 ja! Así, weón. Eh, ¿qué no sabían? Que nosotros somos, ah... Hermanos, los tres. Los tres. Los tres. Es el Papá Pinga Loca. Diferentes padres, pero la misma... La misma madre, ¿cómo es? Es el Papá Pinga Loca. Oye, ¿puedo invitar a un macho si es que está por ahí? Ya, dale nomás, pues ya que no está el Delta ni el Diof. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar de Takota. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Momentos graciosos. ¡Ja, ja, 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 ja! Sello oficial. ¡Fello oficial! ¡Pff! Marca oficial. Y ponemos una marca de agua, ¿no? Con tu cara, así. El Oscar. ¿Y no han intentado tirarse al suelo así sin playera, así, no? Un punto me andaba desmayando ayer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora estaba así teniendo ese en el cielo, eh? En el suelo tirado así sin playera. Ayúdame a conectar la computadora. Simónio, ¿dónde se tira al piso? Y yo con... ¡What! Ayúdame, guiota, no me tires al piso. Pendejo, yo conecté todo, güey. Eres un culero, ¿viste? ¿Y por qué no cuentas de que tú no me ayudaste en nada, pendejo? Que arrepiento de mi moral, vente ahí en tu cuarto ayudándote, pendejo. Vente a la verga, güey. ¿Dónde estaba yo? Acostado en mi puta cama, idiota. ¡Ja, ja, ja, ja!